Existe una modalidad que hoy en día lo está dando todo Y esa modalidad es GENS Ha habido demasiado contenido en Youtube Muchísimas personas haciendo sus series Y pues yo no sé si hacer una o simplemente subir este video 777 likes Y subo una segunda parte Pero bueno, yo decidí no hacerlo en los típicos servidores Así que el día de hoy estamos en Revenge Network Que la IP la van a tener en la descripción Redes sociales también Y si quieren entrar a mi isla para que hagamos entre todos nosotros Un desmadre total Pues vamos a estar haciendo dinámicas en stream Así que los veo por allá chicos Así que más o menos esto fue lo que pasó Uno de mis suscriptores se quedó a feca en mi isla Pero bueno, termino pasando esto Bueno, aquí está Deniki wey Y me está espantando esto ¿Por qué está Deniki? Felicidades que sigo por tu nuevo party Gracias Astro Bueno, a ver, vamos a ver Deniki ¿Qué dice? Yo no fui esto wey ¡Hala! ¿Qué pedo? ¡Mis cosas gente! ¡Mis cosas gente! Bueno, a ver Deniki Ah mira, ya hicieron cosas wey Ah, ya hicieron casi Wey, hicieron... Adrián ¿Quién es Adrián? Deniki y Adrián ¡Coño gente! Y a ver aquí abajo ¿Qué hay? Wey, los dejé una semana Y ya me empezaron a... Abeja de miel Esmeralda mágica Panal Abeja de esmeralda Amigos, aquí se están laburando Bueno, creo que me voy a terminar quitando los shaders amigos Porque creo que es un poco molesto el tener shaders A ver, y si vendo todo Comando Cell ¡19 millones! El voto aquí se exilló Deja de patrocinar la competencia de iCraft Lo quítalelo uner Quítenmelo El día de mañana vamos a hacer Un Gens 2 wey Amigos, para avisarles que estamos haciendo Sorteito de cuentas De Minecraft Premium Y rangos en iCraft Ghostly Así que... Ya saben qué hacer La dinámica es la misma de los meses pasados Descargar un juego Llegar a nivel 5 Lo tienen en la descripción Si quieren que les haga un tutorial Vayan rápido a mi Twitch Que estoy en directo Y pues bueno Participarían por cuenta Premium Y muy seguramente Rango asegurado Importante gente Solamente es para personas de PC Si tienes computadora Descargas el juego Llegas a nivel 5 Te meto a la lista de participantes 10 cuentas Premium Si lo haces desde celular Pues no te va a contar Así que desde computadora gente Atentos Y si hoy mismo lo descargas Porque tienen hasta el sábado Si hoy mismo Miércoles se lo descargan Les daré rango En iCraft Gente Así que si quieres rango asegurado Descárgate el juego Link en la descripción Me mandas tu nick Por mi Discord Que va a estar toda la información Ahí en la descripción Fácil y sencillo Si quieres ganar Un rango en iCraft 100% asegurado Solo tienes que hacer eso Continuamos con el video Wey What Este generador me costó 15 millones O cuánto me costó Si vas a subir un video Si vas a subir un video Me gustaría arreglar Arreglar mi isla Le regalo algo Que les regalamos wey Que si yo quiero premium Te imaginas Premium Hago premium A el mejor jugador O a la mejor construcción De gens A la madre El servidor está chetadísimo O sea está muy lleno Generador dañado Shift más click derecho A ver vamos a ver de este lado Generador dañado Generador dañado ¿Por qué están dañados? Shift más click derecho Shift más click derecho Generador dañado Razón Cortes de energía Precio de reparación 10 millones No tiene suficiente dinero Wey What up Y como lo arreglo wey Como lo arreglo gente Regalo una PC gamer Le das tu Q cabro A ver Sell Y tengo apenas 33 mil Ah bueno pero aquí se están quedando Todas las cabezas Miren vendo Y ya tengo 3 millones O sea ya estoy generando a lo mejor Un millón por medio minuto a lo mejor Bueno vamos a ver más o menos Cuanto fue lo que hago En 30 segundos Llevaré unos 10 11 12 13 14 15 Ya con 15 wey Un millón cada 15 segundos ¿Está bien? Creo que sí ¿no? Creo que sí wey Creo que puedo tener mucho dinero O sea Easy wey Easy cabrón Por minuto son Aprox 4 millones Igual y más porque Bueno no sé cuánto tenía eh Vendí A ver Barracel Medio millón En ¿Qué fueron? Menos de 10 segundos Bueno a ver vamos a ver Y ahora cuánto tengo Un millón más No sirvió de mucho Pero quiero arreglar El generador wey ¿Cuáles son los dañados? No entiendo cuáles pueden ser los dañados Eh soy cubo server de mierda Está mejor highcraft Al menos no vala wey Fuá Fuá Wey fuá Se la andan diciendo cabrón Cubo se pelea Para ver quién es el que tiene El mejor servidor de gens Cubo Ya perdóname wey Yo que te echo cubo Última oportunidad Bueno a ver vamos a ver Qué pedito Ya se está llenando esto No todavía le falta un buen eh ¿Quién me regaló un generador? Ah tienes 20 segundos para hallar X Ay wey ya me han de haber ganado ¿No? A ver uno 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 Ciento treinta y cinco Son Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Diez Cuarenta y cinco Ah chinga pero cuál Ah supongo que esta y esta es otra ¿No? Cuarenta y cinco Diez Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Veintiuno Veintiuno ¿No? No La respuesta No mami Media hora después wey No la había entendido Y es que mira Esta estrella que está tachada Es rosa Y yo dije aquí debe de haber un juego Porque estas son verdes Y esta es rosa Pero no Daba igual ¿No? Eran veintiuno Todo wey gente Todo wey Bueno tengo cinco millones No sé qué hacer con cinco millones ¿Me compro otro generador hermano? ¿O no bro? ¿Las esencias para qué sirven chat? Bueno esta si lo voy a quitar Si sirven para algo las esencias Díganme pa' qué mi gente Díganme pa' qué Ah mira El Helen Sigue en lo suyo eh No sé qué vaya a hacer Pero sigue en lo suyo Lo que podemos Chinga 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 Bien verguita ese cabrón ¿Quién te invitó papá? ¿De dónde salió wey? Ahí lo dejamos ¿No? Ahí lo dejamos chavales Ahí lo dejamos ¿Ya vendo todo o no chat? Ya me estoy desesperando Necesito varo Necesito varo gente Creo que me olvide saludar a un concha Sumare que no da variedad Y bueno ahora me pregunto ¿Esto es variedad? Si wey Esto es variedad Si wey Ya véndelo Ya se vende gente Hagan sus apuestas wey ¿Cuánto dinero será? Menos de cien millones Entre cien millones Y doscientos Más de doscientos Tres opciones wey Más de doscientos millones Seiscientos setenta y seis millones Ya Ya no tengo más Me quedé sin varo chavales Me quedé sin varo Pero ahorita se farmea wey Esto es como Como meterle a las etes wey Tú inviertes varo Y en un año Vas a notar diferencias No puede ser Entro al servidor Y luego luego me premian No me va a decir nada wey No seas tímida Es mi novia Coño ¿Qué dice wey? Salí de aquí gato Coño Wey te imaginas que es una morra de cinco años Yo mejor me voy a hens hermano Yo mejor me voy a fucking hens A jugármela wey A revivírmela Bueno y ahora ¿Cuánto tenemos aquí en los cofres? No mames El de Nicky ya me chingó todo De Nicky ¿Qué me ibas a dar wey? Me dijiste que me meta al servidor Porque me ibas a dar algo wey ¿Qué me ibas a dar bro? Nada Gente Nomás se chingó Mis generadores El de Nicky wey Se la pasó chingándome mi dinero wey ¿Cómo te doy dinero? Supongo que balance Espacio pie Espacio super quesillo Ah cabrón No sé wey ¿Cómo se envía dinero? Podrían probar Viándome De a Cien billones Ah Es pa y Nick Diagonal pa y Nick Ahí está de Nicky Ahí está papá Easy wey Cien millones cabrón Coño gente Coño Bueno la cosa es que Necesito que se me Llene todo esto Incluso voy a poner Estas dos cosillas por ahí En cuanto se me llene Pues ya empezarlo a vender La cosa es ¿Upgradeo este generador? ¿Cuánto cuesta este? Ah no Esto no es generador Y ya Aquí quedé wey Hasta aquí quedamos chavales Hasta aquí quedamos chavales Ah entonces esos son puros bloques Esos bloques serían mejor que fueran de hielo ¿No? Tiene 100 millones Es que yo soy el dueño wey Yo soy el owner wey La cosa es que tengo que ir al spawn A comprar las cosas Tengo que A ver Lo primero que tengo que hacer en esta isla Es arreglarla Y no sé si De una vez ponerme a pensar Ya en un generador Mejor hecho Generador de nederita Ah cabrón Y este Oh la verda Ve cuánto cuesta 4 mil billones ¿Cuesta 4 mil billones? Dámelo ¡Hare pendejo wey! De nada que si yo El más Derek me lo diste tú wey Me dropea uno cada cierto tiempo Me da de 2 millones A ver Vamos a vender todo lo que tengo Y vamos a ver Cómo incrementa esto wey Vamos a ver cómo incrementa esto Barra cell 205 millones La neta pensé que iba a ser más Pero bueno Vamos a upgradear todo Ah ya no tengo Pues ya me lo acabé wey Ya me lo acabé wey No sé quién me dio el nederita wey Ah mira aquí tengo otro Y lo vendo Y ahí está Tengo 5 millones Bueno pues muy rápido eh Y dejen voy a shop bloques Y 10 ítems Y confirmar Y Esto aquí y Pues a poner esto por acá Por acá chavales Ahí está wey Y ya rapidín cabrón Rapidín Y creo que por aquí Ah pues ya está hielo también Y ya Ahora me gusta Ah que pendejo wey Lo hubiera vendido en el cofre La nederita que tenía Lo hubiera vendido en el cofre Tengo nederita No Casco de nederita 2.4 Ah O sea me da como varios Ítems random de nederita Y esos son los que los puedo ir vendiendo Ok creo que tengo el generador machetado Déjenme ver si es el machetado o no Eh Genshop No La verga What the fuck Cabrón Este es el de nederita Me haría falta 4 billones 4 billones Para el de obsidiana Después sigue obsidiana llorosa Piedra de led Purpur Generador de skulk Y el de bedrock Que es el más cabrón Que cuesta 5 25 Trillones Creo que ya son trillones 25 trillones A la mierda Ahorita que se llene Me acuerdan para venderlo Y tengo Las tres varitas Cuál es mejor 1.4 Esta La voy a dejar Esta en mi hotbar Para tenerla en cuenta Y en el cofre voy a dejar cosas Que creo que no voy a utilizar Como bloques o tal Lo que podría ser Ir haciendo Es aplanar todo esto A ver las cabezas Como se ven Ah A la verga Ya tengo un stack de nederita Wey ¿Sabes cuánto voy a tener aquí? Ahorita Ahorita Que se junte más Que se junte más Este aquí Este aquí Y ya no Ya no tengo Creo que son 20 Ya no hay pedo ¿Cuántos generadores puedo poner? 25 Ahorita en un ratito wey Ahorita en un ratito Es el único cofre Que está agarrando cosas ¿Verdad? Nice wey No cabrón Lo que voy a vender ¿Cuánto creen? ¿Cuánto calculan Que va a ser con los cofres llenos? Yo siento que como unos 250 300 millones No bueno Es que se necesita llenar Así como lo tengo 250 millones Pero ya lleno todo y petado Un billón Puede ser No más wey Puede ser que 1.5 billones O algo así Casco de nederita Wey Está perrísimo ¿Y me lo puedo poner? Bro 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 Se ve bien perro Cabrón Cosas que no mete Highcraft Que les digo wey Que les digo wey En Highcraft Si puedes ponértelo El casco De casco Wey El cubo defendiendo Highcraft Cubo No defiendas Highcraft Wey No defiendas lo indefendible Ya sabemos como todo Es una mafia Allí en Highcraft Es una estafa wey Si que si yo fuera un servidor Sería Highcraft Definitivamente cabrón Porque Abogado